La Corporación Autónoma Regional de Risaralda Carver les da la más cordial bienvenida a la Mesa Ambiental del municipio de La Virginia. Las Mesas Ambientales son un espacio de participación ciudadana, de encuentro y diálogo con la comunidad. La Carver, como lo ha hecho durante sus 34 años de vida jurídico-administrativa, ha venido trabajando por el desarrollo y la conservación social y ambiental del puerto dulce de Risaralda, realizando importantes inversiones durante la vigencia 2015. A continuación, los invitamos a conocer los principales programas, proyectos e inversiones ejecutados por la Carver en el municipio de La Virginia durante la vigencia 2015. Se realizó la recuperación ambiental y paisajística en los drenajes de los ríos Risaralda y Cauca, con una inversión de 158 millones de pesos. Se ejecutaron acciones de recuperación en cuencas hidrográficas que benefician acueductos del municipio, como el río Totuí, por valor de 63 millones de pesos. Se construyeron además obras de saneamiento urbano, colectores en la margen izquierda del río Risaralda, a la altura de los barrios El Progreso y Alfonso López del municipio de La Virginia, con una inversión de 1.500 millones de pesos. Las inversiones en obras de este municipio alcanzaron los 1.721 millones de pesos. Las acciones realizadas por la Cárdena en el Puerto Dulce, a través de los proyectos ejecutados en el Plan de Acción 2012-2015, por una gestión ambiental compartida, tuvieron una inversión de 897 millones de pesos, destacándose las siguientes. En el programa de planificación y ordenamiento territorial, se acompañó en mesas de trabajo la incorporación de determinantes ambientales y de cambio climático en el Plan de Ordenamiento Territorial. Se dio asistencia técnica al Plan Parcial La Milagrosa. Se participó en los talleres y eventos sobre gestión de cambio climático, como el Diplomado Gestión Política Pública, Cambio Climático y Salud, realizado por la Universidad del Valle en el municipio de la Virginia, e identificación de acciones sobre cambio climático para su mitigación. En el programa de gestión integral de recurso hídrico, se adelantó el monitoreo en fuentes hídricas superficiales y divertimientos. Se legalizaron las demarcaciones de zonas forestales protectoras. Se ejecutaron las fases de aprestamiento y la publicación para la formulación del ponca de la cuenca del río Risaralda. Además, la declaración en ordenación Subzona Hidrográfica del Río Risaralda. Se atendieron acciones respecto a tasa retributiva. Se ejecutaron obras de saneamiento hídrico urbano, seguimiento y evaluación de informes del avance del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos Municipales. En el programa Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, se apoyó al municipio en la gestión del Sistema Municipal de Áreas Protegidas y Suelos de Protección. Se impartió educación ambiental, incluyendo conceptos de turismo sostenible, servicios ambientales comunitarios, para la aplicación en ecosistemas estratégicos y se realizaron acciones de control ambiental. En el programa Gestión Ambiental Sectorial y Urbana, se promovieron sistemas agroforestales y se cumplieron compromisos de las agencias sectoriales. Se orientó al municipio sobre ajustes al PEGIRS. Se realizó el seguimiento a generadores y gestores de residuos peligrosos y disposición final de residuos sólidos urbanos. Vigilancia en la calidad del aire, ruido, emisiones de fuentes fijas y móviles. Se apoyó el seguimiento a los títulos mineros que explotan materiales de arrastre en el río Risaralda. Se atendieron solicitudes mineras y las denuncias por emisión de gases o ruido ambiental. En el programa Gestión Integral del Riesgo, se asistió a las reuniones generales del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y se suministró información para conocimiento y valoración de situaciones de riesgo. Se acompañó al municipio en tres visitas para evaluación de riesgos y cinco de seguimiento en áreas liberadas por reubicación de viviendas. Se gestionó el suministro de equipos para la atención de incendios forestales. En el programa de Buen Gobierno para la Gestión Ambiental, se acompañó al municipio en la incorporación de las estrategias del PEGAR en el Plan de Ordenación, en la articulación interinstitucional para la gestión ambiental local, la gestión del conocimiento, la información ambiental, la atención al ciudadano y la optimización de trámites ambientales. Hasta aquí los recursos invertidos por la CARDER en el municipio de La Virginia durante la vigencia 2015 ascienden a los 2.618 millones de pesos. Adicional a ello, el gasto ambiental que apoyó la inversión en el municipio de La Virginia durante la misma vigencia 2015 fue de 162 millones de pesos, representados en costos de personal, funcionarios de la entidad, logística, materiales y equipos. Así, el total de recursos ejecutados por la CARDER en el municipio de La Virginia, considerando inversión más gasto ambiental, fue de 2.780 millones de pesos. El valor de los recursos transferidos por el municipio de La Virginia a la CARDER durante la vigencia 2015 fue de 156 millones de pesos, lo que significa que por cada peso que aportó el municipio de La Virginia, la CARDER invirtió 16.8 pesos, es decir, 16,8 veces más que el recurso recibido. De esta manera, finalizamos el informe de gestión ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER en el municipio de La Virginia. Recuerden que ustedes son actores fundamentales en la construcción de una risaralda biodiversa, sostenible y en paz. Gracias. 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 Gracias.